Qué importante, bueno, para todos los seres humanos, nuestra principal herramienta de comunicación con el mundo es nuestra garganta, ¿no? Te amo. Oye, para ahí, ¿no? Maestro, un ratito. Para todo utilizamos, este es nuestro medio de comunicación, por tanto, no más. Sí, bueno, y para los que cantan como Priscila, tan lindo. Yo me voy a lanzar de cantante. A ver, vamos, vamos, Priscila, dale, dale. A ver. ¿Qué cosa? No, no pasa nada. Está bárbaro, vamos, vamos. Vamos a otro acorde, a ver. Ah, bárbaro. Bueno. Pero no me gusta la misma. Ay, ay, ay. La, 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 la. Ay, cómo cantaban las hermanas de la Cenicienta, ¿se acuerdan? Cantar, mi señor. No, mejor me quedo acá nomás conduciendo. No, no, ¿no? Cantar, ruiseñor. Cantar, ruiseñor. Cantar, ruiseñor. Cantar, ruiseñor. Cantar, ruiseñor. La, 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 la. No, mal no sé. Ya, está bárbaro. Bueno, la garganta es una herramienta fundamental, mucho más para nosotros. Y de verdad para mí es un gusto hablar. El Día Mundial de la Voz se está celebrando. No, pero antes, Daniela, quiero dar la bienvenida. Daniela Chacoyo con nosotros, mil gracias por estar acá, por reírte un ratito con nosotros. Perdón, la, la, la presentación no es muy, muy habitual. Bueno, esa es la, esa es la idea, digamos, de que, bueno, el 16 de abril, no muchos sabemos, pero se recuerda el Día Mundial de la Voz, hace 17 años que ya se hace esto. ¿Por qué? Bueno, es un foniatra en Brasil que se le dijo, hay días de todo, hay días del corazón, de la diabetes, de la salud. ¿Por qué no hay Día Mundial de la Voz si la voz es muy importante para todos nosotros? Entonces, el fin de este día es informar a todos los profesionales de la voz acerca del buen manejo de la voz. Unos piensan, ¿no?, de que, ay, quedé ronco y bueno, ya no puedo hablar y listo, lo dejas así. Eso puede estar derivando en alguna patología que puede tener su recuperación y que puede, puedes mejorar, ¿no?, tu calidad vocal. A ver, Martín era cantante, ¿cómo cuidabas tu voz? Lo importante era no tener, y creo que esa es una, una, una regla esencial, no tener los cambios de temperatura. El tema de la respiración es vital, porque a veces, y Daniela no me va a dejar mentir, cantamos de acá para arriba, todo lo ponemos acá, pero hay que cantar desde el diafragma, desde la respiración. Daniela, ¿es verdad? Sí, eso sí es. Échate una de Vicente Fernández. Échate una de Vicente Fernández. Daniela, ignóranos, su sí, no más, no hay problema. No, Daniela, ¿por qué? Bueno, es que hay muchos mitos que se han hecho hoy en día por falta de información que nosotros tenemos, ¿no? Solo mostramos o hacemos lo que vemos, de acuerdo a lo que vemos. Eso es lo que hablábamos de hacer, me decían, ¿no? El té caliente, el limón, la miel. A ver, aquí tenemos una muestra, ¿no? Por ejemplo, tenemos... A mí me decían té caliente con limones, bueno, para la garganta, ¿eso es mentira? No, sí. Te decían también que tomar huevo, que te hace bien a las cuerdas vocales. La clarita te forra tus cuerdas. Nada, mentira. No, ¿por qué? Porque la laringe, que es lo que produce la voz, es parte del sistema respiratorio. Entonces, si decimos que la clara de huevo o el limón nos limpia las cuerdas vocales, estamos contradiciendo, ¿no? Estamos diciendo que el limón está pasando... O sea, más que con el pulmón, digamos. Y algo así, por eso, está pasando el limón a tus pulmones. Y nada que ver. Y nada que ver. Tenemos la laringe que está aquí adelante y la paringe que está atrás. O sea, ni aunque le ponga miel... Nada, se va al estómago. No es que con miel vas a cantar, ¿no? Quizás puedas desinfectar un poco con el limón, la miel te protegerá con las vitaminas, pero no es una esencia para hablar ni cantar. Y un whisky caliente decían también. Eso es para entonarte. Eso es para... Para cantar, pero fuerte. Claro, te relaja y te mete en la onda, pero no te pasan las cuerdas vocales, te va al estómago. ¿Cómo tenemos que hacer para poder, qué sé yo, calentar la voz? Me imagino que es así, calentar las cuerdas. Eso. A ver. Estamos matizados. Chicos, a ver, ¿cómo hacemos para calentar la voz, las cuerdas vocales? A ver, cuéntanos un poco sobre eso. Bueno, sí, por eso traje el teclado y vamos a ver nuestros... Vamos a hacer una clase de canto aquí. Priscila, por ejemplo, así, todo de garganta, ¿no? Ah, ¿de garganta? Ahora, estarás de acuerdo con nosotros que el principal daño que puede ocasionar, y sobre todo los locutores tienen ese problema, tienes algunos tipos que vienen aquí, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigos? ¿Qué gusto? ¿No? Una fingida de voz así impresionante. Y cuando están en corte de publicidad... Ya puedes pasarme, chico, ¿no? O sea, eso realmente tembró mal a la voz, ¿no? No hablar con tu voz natural. O sea, la cosa es tratar a la voz lo más natural posible. Y, bueno, tenemos nosotros diferentes lugares de resonancia y buscar siempre el lugar saludable para que no te moleste, ¿no? Y para no derivar en patologías. Nuestras cuerdas vocales, nosotros tenemos dos cuerdas vocales, y estas cuerdas vocales por segundo vibran aproximadamente 440 veces. ¿Uy? Este, la, la... En ese segundo hicieron esto 440 veces, entonces... Dios mío. Y cuando hablamos horas... Yo que sí, la que no, no, si tú no, mamá. Las tuyas como vibran, oye. ¿No? Ya pues, chicos, con tanto teléfono y que euxería. ¿No puede pensar que las cuerdas se van a gastar, se van a cansar? Es como todo músculo. Es, por ejemplo, te salen callos. Ajá. Si le das un mal uso, es músculo. Tenemos una mucosa que está cubriendo eso. Entonces, por eso sí, es elemental para nosotros todo el tiempo estar tomando agua. Hidratar. Y hidratarnos. Todo el tiempo. No, no. O sea, me va a rematir. Agua, 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 agua. Me va a rematir. Ahora, fundamental, antes de empezar, calentar un poquito la garganta. Es, ¿cómo, cómo, cómo? Es lo mismo que salieras a trotar sin hacer nada. A ver, enséñanos un poquito de calentamiento. Pueblo, ya estoy preocupada. No, pero un poco que Priscila no va a tener en la mañana su piano en la casa. No, no, no va a ser. Por favor, tócamela. Tiene ya que tener. ¿Qué hay que hacer? Vamos, tócamela. Déjenla que nos enseñe. Bueno, vamos a hacer esto. ¿Sí? Ma, ma, ma. Ma, ma, ma. Oh, eso. Muy bien. Otra vez. Dos, tres, fa. Ma, ma, ma. Ma, ma, ma. Ma, ma, ma. Eso. Entonces, tomando conciencia de lo que está pasando en tu cuerpo, cómo la voz transita desde la planta de tus pies hasta la punta de los cabellos, el sonido. A ver, vamos otra vez haciendo eso. Dos, tres. Ma, ma, ma. Ma, ma, ma. Y ahí vamos encontrando, ¿no? La comodidad de la voz. Es cierto, me decía mucho que soplar así con los labios muy apretados hace que caliente. También, eso. ¿No? ¿Así? Y llevando todo el sonido, o sea, como inflando los cachetes hacia adelante. Tipo Kiko, así. Sí, miedo, claro. Y ahí caliento, ya se calienta hasta la cavidad. Pero dice que hay que inflar. No, 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 como si hubieras pues un toyo delante. A ver, ¿así? No. Eso, porque también estás ahí activando los músculos de la cara. Haciendo énfasis en los labios que se comprime y salga chiquitito, así calientas toda la cavidad. Otro también es el vibratorio que... Juega a la moto, juega a la moto. Claro, como viene a su moto. Eso. En vez de gritarnos, al entrar podías hacer... Yo no voy a entrar ni me voy a decir, buen día, niños. Voy a entrar. Ya están llegando prisioneros. Ahí van a saber que estoy llegando. Y desde siempre, los chicos tendrían que aprender, ¿no? Sí, por eso es, bueno, los niños, hay clases de canto para niños, coros, que les estimula también neurológicamente, para que ya no es todo gritando, hacer como, o sea, hablar como te da la gana, ¿no? Sino tener una educación vocal. Y es por eso que estamos haciendo nosotros esta campaña, viernes 15 y el sábado 16. El viernes 15, en el Hospital Petrolero, se van a llevar a cabo cirugías abiertas de laringe. Sí, en obrajes. Y el sábado 16 van a estar los profesionales, otorrinos, foniatras y profesores de canto, informando acerca del funcionamiento de tu voz, ¿no? Se van a hacer estroboscopías gratis. La estroboscopía trata de que es una cámara que te meten a la garganta y te filman las cuerdas vocales y ven cómo están funcionando y si hay alguna irregularidad. Más que todo en el sonido, ¿no? Si tú ves de que estás hablando y tienes escape de aire o todo el tiempo estás ronco, más de 15 días ronco o estás haciendo esto, tienes que hacerte una evaluación. A ver, iremos a Unidad Móvil que viene. Gracias. Gracias, querida Daniela. Pero con música. Gracias a ti. La, la, la. Vamos a la Unión Móvil. ¡Ay, peguen la rejilla, por favor!